ah ahí está usted ahí estoy sí perfecto aunque yo lo veo lo que hay detrás de usted todo bárbaro qué bueno qué suerte qué suerte poder comunicarse por ahí pero no quiero tocar nada para que sea grande no no déjelo así por las dudas porque a mí incluso ahora se me hizo un split screen entonces la tengo tiene barba es barba eso no me interesaba no usted se fue en argentina en el 60 no yo tenía 11 de la argentina para eeuu sí sí en 60 y cuando llegó a la argentina yo me fui y empecé a trabajar en aramburo hubo una revolución en 55 aramburo y rojas yo fui lo seguí a aramburo que fue a ushuaia y publiqué una foto en time in life de él pescando y y y